Esta sería una gran casa nueva. ¿Qué te parece? Vive en una banana debajo del mar. ¡Pam esposa! No lo sé. Mira, ahí hay una sabrosa. Vive en un pollo parmesano debajo del mar. ¡Pam esposa! No. ¿Qué tal esta? Nada mal. Pero pensemos novedosamente. Está bien, así que es un no. Creo que sé lo que estás buscando. ¿Qué tal esta por el espacio? Oye, ¿qué hace esta palaca? ¡Oh! ¡Palcones automáticos! ¡Basta ya! ¡Calamardo, mira esto! ¡No, no, no! ¡Oh! Oye, Calamardo, esto es genial. ¿Qué hace este botón? ¿Por qué no puede vivir en el último lugar? Esa casa era muy peligrosa para ti, Bob. Además, solo era una casa. Pero este es un castillo con un oso y todo. Está muy lejos de fondo de bikini. Lo sé. ¿Ah? Oh, solo es un corto viaje de once horas hasta el crustáceo cascarudo. Pues no sé, Calamardo. No parece el veterinario más seguro. Muy bien, Bob Esponja. Esta es la última casa en mi lista. Pero creo que tiene todo lo que estás buscando. ¿Qué te parece? No lo sé, no parece gran cosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Linda! ¡Oh! ¡Oh! Este lugar es increíble. Es como vivir en el futuro. ¡Oh! ¡Mira esta genial escalera! ¡Oh! 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 Si, lo es, ¿no es así? No puedo creer que logré vivir aquí. Es mucho más genial que tu casa. Bien. ¡Oh! Tienes razón. Este lugar es demasiado genial para ti. Espera, ¿qué? Eh, digo, vivir en un lugar así puede poner mucha presión sobre un hombre, Bob. La atención constante que recibirías, y tomas las fiestas fabulosas que darías. Es muy bueno Sí, interesador de esta casa Es bueno Eso por no mencionar todas las porcalamadas genial Exclusiva, wow, edición especial No, no puedo dejarte pasar por eso, Bob Así que te diré algo Yo viviré aquí por ti, muchacho Sí, pero ¿dónde viviré? Puedes tener mi vieja casa ¿De veras? Es tan amable de tu parte Así estaré una casa más cerca de Patricio Grandioso, trato hecho Así que si no te importa, tengo instalaciones que hacer Adiós Está bien, así supongo Un reloj despertador integrado Este lugar lo tiene todo ¿Qué está pasando? Oh, no, no es un reloj despertador Es una cuenta regresiva Uno ¿Qué? 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 ¿Qué rayos sucede? ¡Eso fue horrible, pero eso es peor! ¡Aaah! 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 Simplemente tomaré tu vieja piña ¡Aaah! Lo siento, Calamardo Pero esta hora es mi casa ¡Aaah! Pues entonces, ¿dónde se supone que viva? ¡Buenas noches, Calamardo! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.